Cumpliendo con la restitución de derechos a las familias nicaragüenses, el gobierno sandinista a través de Enatrel llevó el servicio de la energía eléctrica a 43 viviendas, convirtiendo en protagonistas a 192 habitantes de las comunidades de Monte Grande Oriental Sector 1 y 3 del municipio de Nandaime en el departamento de Granada. En el municipio de Nandaime la energía eléctrica también llegó a la comunidad El Contadero, obra que tuvo una inversión de 2.431.100 córdobas.